Bueno gente, estoy flotando en el human flat. Ya me podéis llamar hacker de todas las maneras posibles. Pero de verdad, ¿en qué carajo me estoy sujetando? Si con la otra mano no lo llego a coger. Bueno, nada chicos, es que me he muerto a la vez que estaba agarrándome de algo. Porque Hugo se ha muerto y como yo le estaba tocando, entonces me he muerto yo. No sé qué he hecho enchanchadamente. Me da igual, que te cojo la cabeza. Trae para acá. Ni corre ni vinagre. Ni pinche idea. ¿Tú qué crees que yo lo sé? Yo veo la misma rampa que tú. Ah, hay que levantar la rampa. Hay que subirse al cuadrado. Pero hay que levantar la rampa, ¿cómo que no? Si te quitas me ayudas. No, no se va a levantar. Ah, pero hay un cuadrado debajo de la lámpara. Que digo de la rampa. ¿Qué, qué? Ah, pues hay una cosa amarilla que puede que... Ah, digo, sí, esto. Me meto yo. Yo soy una buena batería. Me refiero aquí. Me meto yo. Jope, si lo sabes meter... Déjalo ya, ya se ha metido. ¿Qué es esto? ¿Qué hay que hacer? Yo tampoco. Y si, a ver, si cojo esto así... Arrástame, arrástame para atrás. Creo que hay que arrastrar... Creo que hay que ir para atrás. No sé qué hay que hacer. ¿Qué es esto? Es un campo de fuerza. ¿Y cómo? Pero si me he quedado enganchado. ¿Cómo quieres que empuje algo? Si tengo la cabeza comiendo mi propio pecho. Ya veo cómo lo empujas. Pon pelotas. Me gustan pelotas. No me toques la pelota. Claro, y ahora va a ser el impulso máximo de los cuatro dioses del Olimpo. Espera, te lo voy a acercar todo lo posible. No, no, no. Ah, bueno, ya he ido, tranquilo. Ah, y que no lo toca. Es mágica. Es mágica la pelota. Y perfecta, va para el centro. ¿En serio? Tío, o sea... Somos la peor cosa que existe, de verdad. Corre que el puente... Corre que el puente se va a ir, creo. Creo que el puente no es infinito. Así que corre. No, 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 no. ¿Qué pasa? Ah, pues no. No, no, creo... Sí, me parece que sí que es infinito. Creo que no se va a ir. Porque hay que ir un ventilador gigante. No entendí. Oh, mira. Esto sí que lo entiendo. Oye, ¿por qué me repites? Pero si tú lo has repetido. Si yo lo he hecho. Hay que meterlo para adentro. Hay que meter todos para adentro. No, pero no tan para adentro, hombre. Te has flipado, pendejín. Padre, que te cobré. Un momento. Dios mío que se aleja. Ah, mira que se puede mover. Somos un... Sí. Te lo hemos puesto mal, sí. Y toca de nuevo el interruptor. Vale. Eso lo movimos para allá. Y damos primero el pequeño, me parece. Que no, pero ¿qué dices? Que no es un pequeño tan grande. Pues claro, que damos primero el pequeño. Vale. Vale. Ahora... Hacemos plin. Y ahora... Ah, no. Hay que meter primero el grande. Pensaba que era al revés. Puedes bajarte, eh. No te va a servir de nada estar ahí. Vale. Vale. Si total, no te voy a acercar lo suficiente para que puedas meterte hasta que no tenga todos. Para que me esperes. Que no, que yo también quiero llegar. Te has caído, ¿verdad? Vale, dale. Y ahora tenemos que meter este... No, no. Ahí está. Venga, ahora muévelo. Y lo sacamos por aquí. Volvemos a mover. Y ahora tenemos que esté esto para delante. ¿Pero qué haces moviéndolo? ¿Tienes problemas? ¿Me dejas, por favor? Gracias. Necesitamos el pequeño. ¿Y ahora? Para allá. Bueno, si lo acercas quizá podemos saltar, eh. ¿Qué? Ya, pero allá voy. Estoy acercando todos. Ahí está. Jaja, yo llegaré primero. Eso por intentar tú llegar primero mientras que yo hacía todo el trabajo sucio. ¡No, que se quede la tonilla! No, tú aquí no subes. Está prohibido para ti. Exacto. Cógete de mí porque no te va a servir. Ah, pues sí que te va a servir. Vale, coge la batería y yo el cubo. Y ahora tirarnos. Venga, corre. ¡Coge el cubo! ¡Coge el cubo! Que se nos olvida el cubo. No, que vamos a lanzarnos ahí igual. Vale. Ya está, ¿lo ves? Totalmente perfecto. No sé por qué hay un cubo, pero vale. Ah, creo que necesitas ver este cubo aquí en medio. ¿No? Si no, ¿por qué nos han dado un cubo? Ah, pero si lo han metido igual, sin cubo y con cubo. Ah, vale, ya sé para qué es el cubo. ¿Ves dos botones y un solo cubo, verdad? Pues entonces para esto es el cubo. Que no, Miano. Pon tu maldito cubo. ¿No ves que es que queda un chisme por pulsar? Pon el cubo. Eres tonto. Que no es ahí. En las placas. Mira, pones un cubo. Y se vuelve verde. Necesitamos dos cubos para eso. Eres tontísimo. Y se atrapa. Ahí. Ahora. Anda, pero si eres tontana. Eso no sirve para nada. Eso sirve para que esto baje. No para subir por ahí. O no entiendo. No da igual. ¿Eh? ¿Para qué era esto? Creo que... Entonces, ¿para qué está eso? Esto está para engañar. Vale, ya lo he entendido. Ponlo aquí. A ver si puedo subirlo de una estocada con este otro. ¿Sí? Perfecto. Ahora vamos a poner... Ahora este. Porque el cuerpo humano también... Porque el cuerpo humano... Sí. También sirve. ¡Uy! Cubo colocado. Vale, vale. Esas placas estaban para pulsarlas. No para pulsarlas con los cuadrados. Pues, eh... Digo, los círculos... No, ya me he liado. Ya me he liado. Lo siento. ¡Ah! Pero déjame. Ya está. ¡Oh! Una puerta. Otra vez el ventilador. ¡Ah! ¡Eh! ¡Uh! Me toca agarrar un borde. No quiero salir. Ahí está. Yo me he quedado aquí. No es por nada. Pero me he quedado aquí. Pues estoy aquí en el borde. Me vuelvo a tirar para abajo. Ahí no puedo. Bueno, entonces me voy para allá. Vale, voy. ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué es ese? ¿Cuál? ¿Un arco? Yo quiero el amarillo. Quita. Que es de dicolor. ¿No ves que...? ¡Ah! ¿Por qué me encajo en todas partes? Venga, manos. Sí, sí. Alguna cosa. ¡Ah! Mira, hay una ballesta. Te enseñan... ¡Ah! Los puntos negros. Los puntos negros. ¡Joder! Esto es para fatal, ¿no? Porque no entiendo. ¡Ah! ¡Ah! Y yo también. No sé. Ah, que soy su normal. Vale. Es que mi este no está recto. Pero ponte recto. O sea, mira, el tuyo está recto, pero el mío lo tengo como a un lado. No tiene sentido. Espérate, lo voy a coger de nuevo porque está como bugueado y no puedo. Es que usted lo tiene recto y yo tengo como para un lado. El arco, tío. No sé. Ahora ya. Ahora ya lo tengo para el centro, hombre. Así, sí. Así. Pagar. Sin pagar. Gar. Gar. Ya está, ¿no? Suficiente. ¿En serio? Ay, 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 ay. Corre antes de que se nos quite, creo. Uy, le he dado a uno. Sin querer. Ah, mira, uno pequeñito abajo. ¿Cómo que no? Le he dado. Eso está girando. Sí, te dio. Sí. Ahora hay más cosas para molestarse con los arcos. Bye. Ahora me coge también esto. He dicho esto. Ahí, ahora. Y disparamos. Wow. Qué bien, disparo. Lo he hecho todo. Me llevo el arco. Quien se crea que no puedo, le mato. Vale. Esto me suena más. Sua. Fuera. Esto me suena. Esto es como lo de los mapas primeros. Creo. Uy. ¿Por qué no hay nada aquí para que pueda? Ah, se necesita la pala. Todo lo que puedas. Ahí está. Perfecto. Y ahora tú. Por aquí. Ahí está. Todo para arriba, baby. Pero para allá no, hombre. A ver. Pero es tantísimo. Ah, vale. Si es que así también es más fácil y todo. Vale, ya está. Ahora si no hago todo es más fácil. Mira. Guap. Estoy aquí hackeando la nave central de Europa en una ciudad esta para hackearla. Aquí estoy haciendo de todo. porque hay que hackear, gente. Mira, ya que hackeo. Me... ¡Ah! Aquí he tirado la RAM y ahora está muy poco sujeta, como veis. Y entonces aprovecho y me voy a la room. ostras, porque como ya sabréis, a la RAM es modificable, pero a la room no, pero desde la RAM puedo acceder con este bucaso. Así que me voy a la room. De la room hay un acceso a la tarjeta gráfica. Madre mía, qué tarjeta gráfica, loco. Esto sí que va a dar gráficos. Oh, oh. Por aquí no es. ¿Por qué esto no? Porque me da que... ¿Por qué me da que hay que hacer parkour y que yo ya la he liado gorda? Ah, si no, no. ¡Uh! Ah, pensaba que era el otro brazo el que tenía pegado a la nave. Si no, pero es una mal lista que existe. Rick Sánchez ya te he superado. ¡Uah! Y ahora activamos la palanca para que falle y que vaya a revisarlo a mi tienda y acceda a la CPU. Aquí vienen. Oh, te ha fallado. Lo siento. Voy a revisártelo. A ver. Esto por aquí... Esto es un virus de nada, ¿vale? No te preocupes. Solo te lo estoy metiendo. Toma. Toma, mítica. Bien. La CPU. Vale. Parece que tiene un antivirus de basketball. Me cago en la leche. Hay que dejar que mi antivirus funcione. Tiene que funcionar mi antivirus. ¡Uah! ¿Qué? Carajo. ¡Uah! ¡Guau! Parece que estoy muy bueno quitando antivirus. ¡Uuh! Sí, sí. Quitando antivirus. Vale. Entramos en la CPU. ¡Entre la CPU! Parece que tiene más barreras. Tendré que superarlas para poder poner mis propios... para poder robarle toda la información. Soy hacker. Vale. Creo que hay que subir por aquí. Surcamos esto. Esto. Y aquí vienen las dificultades de intentar robar los datos personales. Google y Microsoft. Ya los tienen todos. Tienen como registrados y no es difícil robárselos. ¡Malditos cachivaches! ¡Venga! ¡Venga! ¿Sabes? Que sí hay que ponerse ahí. ¡Madre de Dios! ¡Uy! 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 Creo que hay que hacer aquí mucho malabar, ¿eh? ¡Madre mía! Este mapa secreto me va a romper el bombo. ¡Uy! 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 ¿Qué es esto? Son bolas. ¿Por qué queremos bolas? Eh... Naná ta taná taná total si hay bolas será para que las meta por esto. Ah, no. Sí que simplemente había que quitar el palo. ¡Fuera! El chip. Metemos el chip y con la CPU ya bien lista pero ya sepa que es esto y antes me lo he pasado de miedo. A ver, ¿qué hay que hacer? Supongo que pone algo aquí perfecto y ahora darle acá. ve que bien lo hace esta cosa transparente yo creo que sí mira ya está subida la cosa transparente tan bueno soy haciendo esto madre mía así sí que se destruye una buena conexión con la pantalla y gráficos ¡uh! madre mía sigamos ¿viste? ¿cáles a dónde lleva? ¿qué es esto? ¿páse a dónde lleva? esta parte no la he visitado bueno yo creo que ya me he cargado suficientes cosas en su consola y me he cargado también con sus datos personales ¿para dónde lleva esto? la refrigeración madre mía qué conductos papu por Dios la refrigeración está padre no te digo que no madre mía mira qué ventilasado ¿qué es esto? ¿what? oye esto mola ¿no? llegar a cualquier parte vale me voy a tirar mejor si quizá la lío un poco ¿qué? no te quejas aquí tío que ya ya se ha avanzado por favor no vuelvo para atrás ¿cuántas cosas me voy a comer antes de llegar a mi destino? muy bien vale creo que llegar a esa puerta volante que hay ahí pero es que no puedo no puedo llegar es que es es que es muy difícil loco a ver hacemos así cógete del botón wow ¿cómo se controla? es que ya voy más abajo ¿qué es eso? ¿what? ¿alguien entiende algo? porque yo o no venga ¿qué? pues sí que me he cargado el ordenador chicos porque no sé qué he hecho que yo simplemente quería ver simplemente he visto y he dicho mira pues puede ser que sea esto aunque confirma a mí que no pero wow me ha sorprendido chico cógete no se ha podido coger pero si es que ya he roto un cristal ¿qué más quieren? ya lo he hecho todo ¿qué más quieren? ¿qué es eso? ¿otro cristal? vale ya sé tenemos que llegar a todos los cristales y cargarnoslo pero claro mi pregunta es ¿cómo llego al rosa? ¡ah mira! eso significa lo de las baterías amigo vale sí vale ok 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 vamos tirando hola esta vez ha subido pero no sé cómo creo que es saltando ¿dónde era la X? ah que puedo saltar en el aire con esto oh eso creía eso creía no no puedo saltar en el aire no quiero morir wow no como subo venga sube 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 ¿estoy subiendo o es que subía? ¿qué pasa? si miro para abajo ¿subes? si miro para venga es difícil o sea ¿cómo se controla? ni siquiera tengo unos controlcitos bien me quedo enganchado antes de salir uy a ver necesitamos ¿qué más necesitamos? a ver hemos desenganchado ya dos baterías entonces ahí tiene que haber apagado dos hay una verde y una rosa la rosa está allí la verde no lo sé pero mira por ella vale está ahí ya la he visto si si antes ya habéis visto esto vosotros pero este se cae mazo como te debías chato wow me ha dejado suelto me ha dejado suelto por favor ayuda bien me he quedado de nuevo dentro antes y no he salido por favor sigo sin entender una caquita voy a coger este e intentar que este a ver si vuela vale vale bye papu uuuu 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 sabéis cuando me queda si exacto poco y esta vez no he conseguido detenerme ahí creo que este sea el último viaje espacial que haga y creo que soy bastante tonto eso no te lo niego voy a coger voy a coger por ejemplo este el rosita para rosita uy si mi pregunta sigue siendo como sumo venga no desciendas esto lo he hecho no verdad no me da a mi que hay que hacer esto para hacerlo aunque esta cosa la hice yo empecinado gracias a ver puedes cogerte bien y meterte en el maldito cañón que carajo que suena venga que lo he hecho ah no me falta de uno en serio lo he hecho chicos no entiendo y acá hay unos aviones voladores pero por qué es mi pregunta si acaso puedo subir con ellos pero como lo hago si tengo todas esas cosas activadas y es literalmente imposible hacerlo somos tontos y ahora nos damos cuenta que color es el hijo pues el que esté más cerca del rosa y más cerca del verde pues mira si entre ellos están cerca a ver cojo te cojo a ti no sé no sé por qué nunca lo había pensado se me ha caído pues cojo el rojo ah pues si ya está disponible la toma igual si no no puede prueba con dos dios mío dios mío dios mío lo estoy haciendo suelto uno el que había soltado se iba impulsando el que tenía yo en la mano por arriba jeje y ahora te romperás por hacerme por hacerme me duela el alma y ahora qué has terminado qué pasa oh es la salida por dios sí por favor venga vamos a la salida tírame uy ahora ya estoy feliz claro si uno no puede contigo coge dos si es que hay que tener toda lógica aunque creo que simplemente tenía que hacer así para que volara ah no era por eso sí porque pensaba que si hacía el joystick para arriba esto volaría más pero vale no eso es un tibok lo he entendido no ya le he liado que no quiero meterme a ver este es el que me lleva aquí ah bueno pues perfecto mejor me traes el otro me lanza por arriba y me traen un tubito mejor prefiero ese camino y no 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 te caiga ya se ha caído pero lo tengo aquí así que no no por favor por favor por favor dios es que si me la lío vamos a intentar ir a este tubito que me lleva me lleva bien rápido ves es que soy el malista de la galaxia mejor mejor que Rick voy a hackear este ordenador hackeo el ordenador vale así espal venga suelto este y suelto este fan del deporte dios jesucristo vamos terminé ya está gente hacker hacker este es un hacker o sea es que me ha pegado un franca fuego que era de este quien ha fallado ninguna moviéndose como puedes hacerte con una escopeta moviéndote a mi lado mi problema es ese pero una cosa a ver venga me viene un hacker tío si hay una la única la única la única la única que ha fallado ha sido porque ha sido porque ha sido en la cabeza no nada es que veo nada hay 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 bueno la doy un 35 y ni lo tenía en la me no no